27 Heartbeat 28 Heartbeat 28 Heartbeat 29 Heartbeat 29 Heartbeat Te imaginas que sea la familia real de Alemán A mi me rayaría te lo prometo o sea mmm no sé tío la han hecho como vi el making of del videoclip porque grabaron unas historias en un restaurante japonés grabando y digo ¿de qué será? Pero han tardado un huevazo en sacarlo O sea, la vi hace un mes y algo Dos meses, no sé Esta es la que yo digo Esta es la que yo digo Y además Tiene un videoclip muy guapo O sea, no sé cómo huevadas Han grabado esto Porque en plan, es como un restaurante de japonés Pero superambientales mafias ¿Por cuánto lo quieres? Por 500 Joder No me jodas que Bobby va a ser el cocinero No, no, no Hoy es miércoles Hoy es miércoles Hoy sale también la de zigzag ¿Cuándo, verga, va a ser esa canción? ¿La de zigzag? ¿Qué cojones? Es verdad, tío Vale, hoy tenemos dos de Bobby, ¿vale? O sea, lo acabo de hacer en directo en el vídeo O sea, fuera de broma No me acordaba Hoy sale también la de zigzag, madre Pero fuera de coña Que Bobby sea el cocinero Me multiplica la canción, ¿eh? Es que miradlo Un minutito ¿Cuántos minutitos llevamos? O sea, vosotros sabéis lo de minutitos que llevamos, por favor Porque es que yo creo que ya se acaba el mundo con los minutitos Os lo digo en serio Si hay quien tiene los huevos de contar los minutitos Y ponerlo en comentarios Lo fijo Lo fijo ahí Y que el chaval se siente representado El Bobby sirve la comida y se va en plan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para, 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 para Me mola muchísimo Bobby Porque hace Se va como O sea, como que eleva muchísimo a la voz Y no se le sale ningún gallo Eso es una virtud muy grande O sea, no sé cómo verga lo ha hecho Volvemos con los minutitos, gente Vale Es súper random el videoclip, ¿vale? Bobby ha dicho Toma platos de espaguetis buenos Para, para mi colega Eh, además, ¿vale? O sea, como cabreada Y él se está riendo de la mesa al lado Yo creo que me va a saltar a disparazos, ¿eh? Yo lo estoy viendo venir Mira que a mí no me gusta elevarme Pero es que Hay minutos ¿Cuántos putos minutitos hay en esta canción? Me cago mis muertos Ey, 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 ey Espérate que estaba yo aquí con los minutitos bailándomela Entra Alemán He oído una pequeña parte por el Instagram de Bobby Me duele el culo Prepararse que viene con la gozadera Es como ¿Quieres las motas que tengo? Para sentir lo que siento, creo Os lo prometo Y ese tío con los dólares ahí en la mano, tío Pero ¿A que sabéis qué? Que volvemos con él Y un minutito Te lo prometo Que pesadilla La parte en realidad Del minutito Pilla su rollo, ¿eh? Pilla su rollo Pero le voy a quitar puntos por eso O sea Rellenas Prácticamente De los 3 minutos 27 Un minuto y medio Por ahí Del minutito Te lo digo Pero sabéis que lo han hecho mal, ¿no? Para los creadores, por ejemplo, como yo Sigue el beat de un minutito por debajo En vez de quitarlo O sea Son muy perros Pero Bobby jugando al counter Mirad la cara Parece un besugo Hostia, que es un AK 74 Uh, vale Hostia, que yo creía que era un AK normal Fuera de broma Viendo a Bobby con un AK Se me hace Se me hace ¿Te imaginas, tío? O sea Es que es súper bruto Yo no me lo imagino con nada de eso Pero me gusta mucho, tío Me gusta mucho Tiene mucho flor la canción Lo que pasa es que Rellenas mucho con el minutito Hacen mucho hincapié en Y un minutito 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 Esta vez sí Esta vez Esta vez sí me ha valido verga Porque lo ha hecho bien O sea Un minutito Y ya he tirado con base Es que yo creía que iba a tirar hasta el 3.27 Con un minutito Y me he rayado Me he rayado O sea Fuera de broma Me he rayado bastante Pero vamos a ver Los ha secuestrado ¡Qué perro! ¡Qué perro! Te lo prometo ¡Qué perro! Los ha secuestrado Los ha quedado ahí en plan Bueno Pues aquí estamos Pasando el rato Con mis compañeros 2000 ¡Qué perro! ¿Qué perro? ¡Qué perro! ¿Qué perro? ¿Qué perro? ¡Qué perro! ha hecho tío por mí tan mal no así os lo digo ni tan mal hasta guapa hasta guapo hay bien momentos en el que pues me venía bastante arriba no porque he visto mi mundo caerse pero luego hay momentos en el que el minutito más fácil de la vida o lo voy a decir de sopetón nueve y medio de canción el minutito me ha quitado el medio punto que le falta es muy buena alemán entre con su flow puro todo puro mexicano entre con su flow que no que nos queda toda la cabeza abierta entre alemán babi su parte como siempre es que va bien nunca la va a cagar en una canción os lo digo así babi hace todas las cosas muy meticulosas y sabe realmente como como reventar el cráneo bien entonces lo hace muy bien nada gente si vamos a la reacción no olvidéis como siempre dejar vuestro like suscribirse a mi canal de youtube compartirlo con vuestros colegas seguirme por instagram vale para entrar en la sección esta de los salud dichos ya sabéis seguirme por instalar y mandarme el md con vengo de youtube y la gente muchísimas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos seguramente en uno próximo como hay mejor